Fuego Cruzado 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 de no conocer nuestros derechos, y un tanto por la desilusión de ver que con tanta facilidad saquean esos pocos recursos con los que cuenta el país y los estados, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Pues, eh... Aparte de mi asombro. Y mira, yo decía, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque si no va a parecer que estoy del lado de... Yo también me resisto y me enoja ver que 30 propiedades se compró un exgobernador veracruzano, ¿verdad? Pues cuando la sacan a remate por aquella burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, y que tiene tres ranchos, y que tiene dos edificios, y digo, bueno, ¿qué es esto, no? Pues, ¿cómo quieren que pague impuestos? Pero lo otro también te lleva a la reflexión. Pues, mira, tenemos hechos de que hay que aceptar el origen del pago de impuestos que está consignado en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 31, y ahí conocer que los mexicanos debemos de tributar, de pagar impuestos de manera proporcional y equitativa, como lo marca la Constitución. Por otra parte, pues también entender la complejidad que tiene el pago de impuestos, porque son varias situaciones que el contribuyente en ocasiones no es que exista el dolo, sino que puede presentarse también que dentro del marco este de la complejidad de diferentes leyes, porque concurren además en diferentes niveles, leyes federales que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos sobre la renta, con IVA, reglamentos de cada una de estas, código fiscal en algunas veces que es supletorio a lo que la ley no dice, habrá que aplicar el otro, y pasar al nivel estatal, ¿no? donde también tenemos nuestro propio código fiscal del Estado, nuestras leyes de hacienda en el Estado, y hasta llegar a los tributos de carácter municipal, donde tienen otra aplicación de carácter más local. En ese sentido, este Lilia, es que existe todo un marco jurídico para que se deban de cumplir con las obligaciones que además son distintas para los diferentes tipos de contribuyentes que existen en México. Por ejemplo, en el caso del informe tributario de gestión que publica el Servicio de Administración Tributaria cada trimestre, nosotros encontramos la base activa de contribuyentes cuyo universo está configurado por más de un 90% de personas físicas, y de ese 90% de personas físicas, casi el 89% son asalariados. En ese sentido, los que restan, se van a tener que incorporar algunos de los regímenes fiscales que tienen diferentes obligaciones que tienen que ver con obligaciones de pago, obligaciones de información, y obligaciones de actualización en los movimientos que existen en su situación fiscal, para que finalmente el Servicio de Administración Tributaria, que por cierto, ha venido trabajando de una manera mucho más eficiente por toda la automatización que existe, y la tecnología pueda tener una mayor precisión en el cobrado de los impuestos. Por otra parte, tenemos que el contribuyente pueda comprender el contexto de cómo cumplir con esto que te acabo yo de decir, porque habrá que observar lo que mandata la ley de impuestos sobre la renta, lo que iba en el aspecto del IVA, los reglamentos de ambos, las leyes de carácter local, los reglamentos y códigos que en manera federal o local también le apliquen, y ahí es donde viene la situación que puede presentarse, el hecho de alguna omisión, no por el hecho de quererlo hacer, sino quizá ignorar que se tenía que haber cumplido de una, y no nada más el no cumplir, sino no incumplir de forma como debió de haberse hecho algún pago de algún tributo en especial, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy interesante que hayas podido invitar al delegado de la PRODECON, porque justamente es para informar a los contribuyentes cuáles son pues sus derechos y sus obligaciones y la mejor manera de poder tener el cumplimiento de todo este mandato en materia de impuestos. No sé, este... Hola. Muchas gracias. La verdad es que aquí, Lili, comentarte que la institución viene haciendo una labor muy importante. Un tema fundamental es el aspecto de la cultura tributaria. Es un tema en donde estamos trabajando justamente a darle a conocer a los contribuyentes el derecho que tienen para el acceso a la justicia tributaria y de ahí han derivado facultades importantes. Tenemos una facultad muy novedosa que se llama Acuerdo Conclusivo y que es una atribución que la verdad viene a romper paradigmas respecto a la manera en que el contribuyente se enfrentaba ante la autoridad. Te platico, en esa facultad el contribuyente cuando está siendo sujeto a una facultad de comprobación, es decir, la autoridad lo está revisando y hace a través de una visita domiciliaria en su casa, cuando la autoridad le pide información para que sea revisada en las oficinas de la autoridad o ahora a través de las revisiones electrónicas que ya están a facultad de la autoridad, el contribuyente de entrada pues tiene el deber de atender la auditoría, de proporcionar la información que le es requerida y en la experiencia anterior es que el contribuyente no podía hacer más que esperar a que la autoridad le emitiera una resolución. Sí podía aportar pruebas, sí podía vertir algunos alegatos, pero hasta ahí. Cuando surge el acuerdo conclusivo surge una facultad de mediación en donde ahora a partir de este procedimiento en el que la procuraduría somos rectores del procedimiento le ayudamos al contribuyente y dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo el contribuyente puede aclarar muchas cosas que antes no podía sino hasta un juicio y eso es extraordinario porque hay casos comunes por ejemplo cuando un contribuyente recibe un dinero de una herencia recibe un dinero prestado de un familiar y la autoridad lo registraba en la cuenta bancaria y decía pues sobre este dinero me debes impuestos porque es un ingreso que está sumando a tu actividad y el contribuyente decía no, pues es que es un préstamo que no está grabado no tengo por qué pagarte impuestos sobre eso. A partir del acuerdo conclusivo se permite que el contribuyente aporte estos elementos de prueba la autoridad lo valore y que este dinero quede fuera de la base para el pago del impuesto y eso es muy importante porque a partir de este procedimiento se le da poder al contribuyente se le empodera se le fortalece para efecto de acudir ante la autoridad Sí, pero no es una no es un poder ni un trámite en el cual la autoridad no hubiese establecido algunas reglas por ejemplo si se trata de una herencia en el momento de los depósitos en el banco el banco te pide que muestres la disposición que no hay ningún pleito que no hay absolutamente nada y la disposición notarial para la ejecución de esa decidencia si se trata de un préstamo bancario que posteriormente lo tramitas a una tercera persona tienes que hacer frente al notario también una serie de trámites que indiquen inclusive una donación de otra manera el banco no te recibe o sea hay lo que nosotros vemos ahora más que estos derechos o posiciones que tú dices que son favorables para el contribuyente es un enrejado un entramado para poder armar o hacer una compulsa en la cual sepan de dónde proviene el dinero incluso sin necesidad de que tú lo tengas que aclarar o sea tal vez antes no te podían aceptar que presentaras un pagaré porque a lo mejor lo hiciste ese día en la mañana y fuiste fírmale aquí para yo decirles a estos del SAT que me prestaste una lana oye eso no se puede porque esto lo tendrías tú que primero empatar a uno o dos días antes del depósito bancario que hiciste y después la comprobación dependiendo de la cantidad de que esto no fuera en efectivo o tendría que ser un cheque si la cantidad fuera mayor entonces yo lo que veo es que está así medio entramado si evidentemente para el tema hicieron un tejido pero fíjate que es un tejido que solamente se aplica en diferentes en algunos estratos ¿no? es como el causante cautivo ¿no? pues el empleado siempre vamos a tener el que nos mochan el sueldo así es y justamente también es ahí donde la procuraduría cubre un vacío muy importante porque mira justamente en este sector de contribuyentes de asalariados hemos venido haciendo facultades a través de los cuales les ayudamos a cuestiones muy elementales a través de nuestro servicio de asesoría por ejemplo presentar su declaración por ejemplo cuando el contribuyente no puede obtener sus constancias de retención para obtener los a favor le ayudamos a ese tema les ayudamos a la presentación de las declaraciones si es necesario presentar inclusive un medio de defensa para poder obtener las devoluciones de los saldos a favor también lo hacemos y eso es muy importante porque pensemos en el que como bien decía el contador más del 80% son asalariados en ese país y que estos contribuyentes muchas veces no podían acceder a la devolución de estos saldos porque un asesor fiscal les iba a cobrar más honorarios del importe a devolver la procuraduría viene a hacer un trabajo social muy importante de tal forma que a partir de nuestros servicios que además todos son gratuitos son muy ciudadanos porque recordemos que la procuraduría surge como un ombudsman y este ombudsman es justamente el funcionario que está dedicado a defender al ciudadano a partir de una defensoría ciudadana de tal forma que son totalmente accesibles los servicios actualmente los contribuyentes acercan a nosotros a través del correo electrónico a través de una llamada telefónica y eso viene a revolucionar inclusive la forma de solucionar mi problema fiscal a ver don Marcos ¿por qué? yo no sé si es leyenda urbana o qué porcentaje también me gustaría que nos explicaran de verdad tiene la afirmación más vale que no vayas a hacer tus reclamos sobre IVA porque te va a caer una auditoría entonces al parecer han sido muchos los casos en los cuales pues no obviamente como platicábamos en otro programa no se trata de jugos del valle van y hacen su reclamo pues yo no sé tal vez 60 mil pesos o 70 mil pesos de IVA pero que es una cantidad para una empresa mediana que es importante es una cantidad importante hacen la reclamación y les cae una auditoría del SAT de hecho ese es un ¿por qué? es un tema importante porque dos puntos creo que son importantes resaltar el primero que si es una cuestión de paradigma tradicional de no te enfrentes ante la autoridad a este gigante que si le alzas la mano te va a dar un manotazo y dos que dejó de ser lolita para convertirse en dolores y ahora justamente que cuando con la existencia de la procuraduría que tenemos hace apenas cinco años funcionando se transforma el paradigma de hecho nuestro eslogan es PRODECON observa protege y defiende y eso es muy interesante porque cuando la autoridad se siente observada nuestro actuar cambia y no solamente la autoridad cualquier persona que sabe que lo estamos observando ya está desde una cámara a través de un circuito cerrado de televisión nuestro actuar cambia porque sabemos justamente que ya no hay esa discrecionalidad y que ya no puede hacer nada por debajo de la mesa entonces la procuraduría viene a cubrir ese vacío en donde estamos al pendiente del trabajo de la autoridad y en donde además tenemos facultades para cuestionar a través de nuestros procedimientos inclusive fíjate la fortaleza que tiene la procuraduría que podemos hacer propuestas de reformas a la normatividad interna del SAT y a propuestas de reforma en la legislación tributaria y esto es muy importante porque nos ha permitido que la autoridad fiscal se siente en mesas de trabajo con nosotros para identificar justamente estos casos en donde identificamos alguna violación algún exceso y ayudarlos y llevarlos a corregir entonces a través de la facultad esa que te comentaba el acuerdo conclusivo es el ejemplo más claro en Quintana Roo llevamos 80 procedimientos de estos de los cuales los contribuyentes dentro de una revisión acudieron con nosotros y dijeron la autoridad me está revisando yo al sol la mano quiero corregirme tengo elementos de prueba para demostrar que no todo lo que dice la autoridad es correcta y al final hemos logrado que suscriban acuerdos y de estos procedimientos que te platico no hemos tenido ningún caso en donde nos haya dicho el contribuyente a partir de eso la autoridad me está revisando nuevamente es más yo creo que empieza a ser un efecto contrario como la autoridad sabe que el contribuyente ya no se va a quedar callado sino que va a acudir ante el defensor por excelencia al pago de impuestos prefiere cerrar el asunto conceder lo que la ley le permite al contribuyente y a partir de ahí pues dedicarse a a revisar otros contribuyentes y no justamente pues poner en la mira pero en este tramado tenemos prácticamente este como desfile de elefantes ¿no? trompa y cola al infonavit al seguro social y asiento así es en efecto y justamente ahí también yo incluiría por ejemplo a la comisión nacional del agua porque es competencia también nuestra por los derechos de descargas de aguas residuales o la sustracción también de estas aguas no nos dejamos bolas ¿qué tiene que ver este el pago de prestaciones sociales que se tiene que tienen las empresas con los trabajadores como el seguro social e infonavit su pago de impuestos con el agua el tema es bien importante ¿verdad? o sea no porque fíjate nuestro sistema fiscal establece como contribuciones los impuestos que es justamente lo que le pagamos al SAT las aportaciones de seguridad social que son los enteros que se entregan al IMSS al infonavit y los derechos y justamente en estos derechos está el área de oportunidad en la comisión nacional del agua y te platico un caso de éxito que tuvimos en la procuraduría un balneario cuando todos los días vaciaba sus albercas y las con eso regaba sus jardines la comisión nacional el agua decía estás vertiendo aguas residuales y le determinó un crédito fiscal cuantioso intervenimos aclaramos que no eran aguas residuales porque además estas aguas pasaban por un proceso de purificación de tratamiento de aguas y logramos que ese crédito fiscal que tiene sustento en una contribución denominada derecho quedará sin efecto entonces son esas áreas pequeñas áreas de oportunidad que muchas veces los contribuyentes desconocen y que de alguna manera se encuentran indefensos porque no saben que el defensor de impuestos puede ayudarles a solucionar su situación fiscal pero no solamente ayudarles ya contiene el problema los puede ayudar asesorarles y encaminarlos al debido cumplimiento de algún deber me estabas hablando me estás hablando ahorita de un mal diario pero se me viene a la cabeza la presa de padres entraría en ese tenor pues aquí habría que ver la manera del tratamiento en que se da al agua si sobre todo el tema de los derechos está muy vinculado con la empresa con aquel usuario que vierte el agua residual es decir la utiliza le da un tratamiento y la regresa al subsuelo o bien aquellos que la sacan para utilizarla como riego que serían tener un permiso y sobre eso también habría que pagar un derecho tenemos pues toda esta gama de de pagos y de tributos y vemos también que las grandes empresas pagan poco ¿por qué? y las condonaciones ¿qué tanta ¿qué tanta validez pueden tener? no solamente a ojos de la ciudadanía sino dentro de estas facultades discrecionales que se le otorgan a los funcionarios ¿no? ¿por qué nunca hay una un comité para poder determinar si deben o no hacerse condonaciones del monto que sea? pues mira es una facultad discrecional la que se hace los tesoreros y los ayuntamientos la tienen te pueden quitar multas recargos todo lo que quieras ¿no? finalmente debemos de yo he escuchado con detenimiento lo que dice el maestro Marcos yo complementaría esta situación ¿no? no hay que olvidar cómo está la división de poderes en el país y especialmente cómo está en los mismos niveles que se platicaba yo de los impuestos que teníamos a nivel federal estatal y municipal también hay que no hay que olvidar cuál es la estructura precisamente para el estudio análisis y en su caso aprobación como bien lo dices a nivel municipal pues tenemos todo lo que el proceso que debe ser en el cabildo para que se revisen las cosas y en su caso se aprueben entonces ahí viene punto número uno cuál es la necesidad de que las personas que integren este tipo de vamos a hablar de institución no como institución prestado de servicios sino como una representación institucional de muchos ese tipo de entes pues tienen precisamente que llevar a cabo un análisis exhaustivo para que se apruebe o se niegue determinada situación lo mismo pasa en el Congreso de la Unión en el momento que se presenta alguna iniciativa o alguna situación particular que en pleno se discuta y después se pase a la comisión especializada pues justamente ahí radica la importancia que las personas que estén concurriendo a discutir y a analizar ese determinado problema pues que sean las gentes idóneas para que puedan llevar a cabo una decisión que represente a todos los demás y precisamente en la competencia ahorita regresando al tema de los impuestos que si algo atañe por ejemplo alguna modificación adecuación o agregación alguna ley o algún reglamento incluso algún decreto por ejemplo que fuera sometido a las comisiones justamente pues es la representación de todos los que van a llevar a cabo el análisis para que esto se apruebe o no esa es la verdadera importancia que toda la ciudadanía debe de comprender y es el papel fundamental del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados porque yo creo que una condonación debe reunir determinados parámetros o renglones para poder tener efecto ¿no? porque vemos por ejemplo aquí en nuestro Estado de qué manera se bueno se otorga por ejemplo descuentos del predial de fin de año etcétera para que la gente pague por anualidades pero también se hacen algunas negociaciones con los grandes terrenos de la zona hotelera cuyo predial tendría que ser muy alto y no lo es que porque si todavía no hacen una reestructuración de catástrofe de lo que vale o no sé qué tantas cosas tienen que hacer allá para darle un valor determinado yo recuerdo muy bien se me quedó muy grabada una afirmación de Gregorio Sánchez señalando que pagaba muchísimo más de predial en una casa que tenía en Chiapas o en Guerrero que lo que pagaba en Isla Dorada y que a eso a él no le parecía que la gente que vivía en Isla Dorada tendría que pagar lo que correspondía vivir en esa zona pero creo que no es lo único es un ejemplo lo está sucediendo en todo el país y creo también que hay algunos edificios en la ciudad que pagan muchísimo más de predial que los hoteles de hecho fíjate que en el tema de la condonación que es un tema muy interesante han habido avances en el código fiscal federal se establece ahora ciertos lineamientos en donde la autoridad la facultad ya no propiamente discrecional antes quedaba muy abierta para ellos ahora si se cumplen ciertos requisitos el contribuyente tiene la posibilidad de acceder a estas condonaciones y eso es bien interesante porque justamente en los servicios que prestamos en la procuraduría ayudamos hemos ayudado a muchos contribuyentes oye pues quien le ayudó a Televisa que le condonaron mil y pico de millones vámonos al corte ahorita volvemos pues se une a esta mesa don Héctor Corrés le es presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Quintana Roo ¿qué tal Héctor? ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tarde pero sin sueño dicen en mi pueblo Así es ¿Verdad? En el tuyo ¿cómo dicen? Pues más vale llegar tarde que nunca Que nunca que no llegar Muchas gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio muchas gracias por recibirme aquí también Pues estábamos comentando sobre las condonaciones y el origen de estas ¿cómo debe sustentarse? Me decía que ahora ya me decía Marcos que ahora ya se pueden los contribuyentes solicitarla y tienen el respaldo de la Procuraduría para poder hacerlo ¿no? Pero bueno ¿y qué respaldo tuvo Televisa para que le condonen Mil y Pico? ¿y qué respaldos han tenido todas estas empresas? ¿cuál es la justificación para que tú solicites esta condonación? Si no estás en quiebra si existen utilidades no la estás pidiendo una condonación de impuestos para reinvertir solamente vemos un hoyo dentro de los ingresos públicos ¿no? ¿qué hay? Bueno algunas de las condonaciones cuando sean de manera general pues siempre ha sido a través de algún decreto generalmente un decreto presidencial que incorporan la ley de ingresos algún programa de condonación más que nada para una regularización de los contribuyentes que están atrasados desde luego decimos oye siempre premias al moroso y pues lastimas al puntual al cumplido ¿no? pero pues por otra parte también tendrías oye es que el que no te ha pagado que quizá no te pueda pagar el cobrarle a toda costa pues podría implicar el cierre del negocio y con él pues el cierre de una fuente de algunas fuentes de empleo este por una parte por otra en algunas ocasiones nos ha tocado como prestadores de servicios independientes asesorar algunos clientes que van por la condonación dentro de algún programa de estos tendríamos que hacer un poquito de memoria de algunos pero por ejemplo me tocó en el caso de cuando en el inter de que salió el presidente Fox y entró el presidente Felipe Calderón de tomar un asunto que cuando lo lo tomamos ya estaba perdido ante el tribunal fiscal nos fuimos al amparo y también lo perdimos sin embargo derivado de esto estamos hablando de que la revisión y la determinación del crédito fiscal pues tenía sus deficiencias había sido injusta si se quiere ver así y pero pues él ya estaba condenado a pagar sin embargo este fue a través del programa de condonación que primero emitió un presidente y posteriormente el otro incluso más más benévolo ese segundo programa donde pues digamos pudimos rescatar a este contribuyente ¿no? de una deuda de trescientos y tantos mil pesos pagara solamente veintisiete mil que en esencia venía siendo incluso una cantidad más o menos el cincuenta por ciento de lo que hubiera sido justo que pagara pero dentro del procedimiento de auditoría le habían determinado un crédito fiscal bastante cuantioso o sea no siempre la condonación va dirigida solo porque se atrasaron y los estamos condonando no y entiendo perfecto y eso ha sido un magnífico ejemplo el hablar de un crédito fiscal de trescientos cincuenta mil de la obligación de pagarlo y finalmente terminar con veintitantos mil porque eso te permite dimensionar el tamaño de la empresa pero yo no estaba hablando de las condonaciones chiquitas de las que en efecto te llevan a cerrar un restaurante o te llevan a cerrar una imprenta o te llevan a cerrar negocios en donde pues la pérdida de empleos pueden ser tal vez máximo diez o doce personas y que no solamente significan eso sino que son negocios hasta familiares estaba hablando de las grandes empresas me parece que ahí tendría que ser otro otra la determinación para poderles condonar los impuestos no puedo pensar que por mil millones de pesos condonados a Televisa ellos no hubiesen tenido las utilidades suficientes como para haberlos pagado o los dueños de esta empresa no tengan las propiedades suficientes para haberlas embargado porque resulta que en este amarre de Infonavit y seguro pues han llegado a muchas empresas y agarran a la gente como si fueran narcotraficantes hasta con metralleta en mano entonces este cuáles son esos criterios son voluntades políticas nada más y entonces en esto que es un una un artículo constitucional en el que todos deberíamos de estar este bajo las mismas circunstancias no lo estamos bueno el que sean decretos eso es burocrático el artículo que nos obliga a contribuir que estamos hablando de la fracción cuarta el 31 si estoy equivocada díganme porque tengan en cuenta que yo no soy fiscalista de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes conforme a este artículo bueno se han publicado las leyes tributarias las cuales al margen de nuestro criterio pues vamos ya la los más altos tribunales han determinado que si son constitucionales si son proporcionales si son equitativas los programas cuando hablamos de una condonación que generalmente viene un programa de gobierno o sea porque no es algo que esté nada más en ley y voy y pido la condonación y me la van a dar ¿no? yo creo que ahí es donde podrían estar acotando el decreto hasta qué tipo de empresa hasta qué tamaño hasta qué alcance si esta presenta pérdidas ver su situación financiera que así como para en el caso judicial me voy a desviar un poquito ¿no? para poder este garantizar una medida cautelar se toman en consideración ciertos parámetros del particular que al cual se le va a dictar esa medida cautelar pues igual deberían de tomarse o expedirse dentro del decreto los parámetros a seguir para efectos de la condonación que sí se establecen y desde luego las sociedades en este caso mega sociedades que han usado sus beneficios pues finalmente es porque han reunido los requisitos del decreto o del programa yo creo que lo que han reunido es voluntad política pero yo no creo que han reunido absolutamente nada más porque han sido de manera permanente un argumento incluso de los partidos de oposición sea cual sea el partido que esté en el poder para señalar que todos estos agujeros que se le hacen al presupuesto de ingresos del estado pues van en perjuicio de todos y que solamente se busca beneficiar a unos cuantos lo mismo que pasó con el Fogaproa cuántas empresas grandotas no entraron en esos créditos en lugar de apoyar a muchos que iban a quedarse sin vivienda o a otros que tenían microcréditos es en donde viene este jaloneo que ahí está para las iniciativas que dice esto que se sientan ahí con los del SAT ¿no? oigan ¿por qué no vamos viendo cuál es la reglamentación para que la gente no se venga encima a la hora que les perdonan a Bimbo y a Azteca y a Televisa y a todo el mundo ¿no? De hecho fíjate que en este tema es una cuestión muy importante cuando surge justamente el acuerdo conclusivo la manera en que se crea la ley se establece como un beneficio la condonación del 100% de multas y esto es muy interesante porque el procedimiento lleva al contribuyente a que debe de pagar impuestos y debe de pagar lo que es justo lo que le toca y el legislador estableció como un apoyo es decir contribuyente te estoy mandando el mensaje de que tienes que pagar impuestos sujétate a este procedimiento y lo que te vamos a condonar es la sanción entonces pero el impuesto que generaste por tus ganancias el gravamen que debes de enterar debes de cumplirlo y eso creo que abre una distinción importante creo que así no está te voy a decir por qué recientemente alguien tuvo la experiencia y la persona facultada le dijo yo dentro de mis facultades te puedo quitar las multas los recargos etcétera pero para que ya no pagues nada se necesita el acuerdo del presidente municipal y lo logró entonces no es cierto entonces si hay una voluntad política que ejerce un dominio pleno sobre el pago del tributo en ese sentido yo iba a opinar hace rato que terminaba el maestro Correa porque es muy interesante lo que se plantea mira me parece que la duda y el comentario va por la siguiente situación por ejemplo los contribuyentes pequeños las personas físicas los que tienen alguna actividad empresarial y las grandes empresas primero eso es algo que yo he venido señalando y lo voy a volver a hacer en el programa las consideraciones que existen dentro del marco legal para las personas morales que por cierto insisto representan solamente un 4% de la base activa de contribuyentes de acuerdo a la información del propio servicio de administración tributaria las leyes tienen un contexto muy amplio para quienes tienen una capacidad de actuación dentro del contexto económico por ejemplo las empresas multinacionales las empresas multinacionales dentro de la propia ley del impuesto sobre la renta tienen un apartado que tiene que ver hasta con configuraciones específicas de precios de transferencia que es esto a lo mejor si yo soy un empresario que tengo unas sucursales en el extranjero y entre nosotros mismos tenemos un intercambio de bienes o prestación de servicios pues podemos tener cualquiera pensaría algún marco de actuación para fijarnos precios convenientes para que la utilidad o el resultado en una determinada demarcación pudiera tener cierto beneficio para el corporativo sin embargo la ley del impuesto sobre la renta prevé algunas técnicas de fijación de precios para el caso de las transferencias donde tiene que estar supeditado a eso la persona física por ejemplo tiene otro marco diferente en como está determinado en la propia ley del impuesto sobre la renta que a lo mejor no te permite tener tantas cosas que si hace una persona moral otro ejemplo y voy a referirme nuevamente porque a la ley del impuesto sobre la renta y porque el impuesto sobre la renta por la presencia que tiene en la ley de ingresos del país por eso es que todo el mundo habla del impuesto sobre la renta independientemente que sea la ley que se ha trabajado muchas veces y ha subido muchas modificaciones es el ingreso más alto en los impuestos de acuerdo a la ley de ingresos seguido por el IVA y es que la ley del impuesto sobre la renta es la que graba cualquier modificación que sufra tu patrimonio llámese como lo quieras llamar de ingreso porque percibiste salarios honorarios arrendamientos etcétera retomando el contexto que te mencionaba otro ejemplo de lo que tiene que observar la persona moral y las personas físicas está en los primeros dos artículos de dicha ley del impuesto sobre la renta la invocación para los tratados para evitar la doble tributación eso es algo que tiene una vista una clara vista lógica a las empresas que cumplen con el otro supuesto de la multinacionalidad para poder decidir dónde voy a acreditar los impuestos que pago en un país o en otro ese contexto es el que a lo mejor lleva finalmente a tener algunas consideraciones que no son expresamente las mismas que ataña a la persona física vamos a hablar del pequeño contribuyente no el rebeco por supuesto no existe pero del contribuyente pequeño de la pequeña empresa que además tiene una vida muy corta el 75% de las de las pequeñas de las micros y pequeñas empresas no duran ni dos años ¿por qué razón? en los bancos en ese en ese en ese sentido con las cosas que el marco de actuación y el perfil que ha venido teniendo la ley que cada vez es más precisa para ese 4% de la base de contribuyentes pero más lejana del 96% que son las personas físicas yo quisiera que me platicaran porque ignoro todo lo que puede suceder en el entorno en un lugar como el nuestro en un estado como el nuestro en donde están los operadores hoteleros algunos de ellos sus matrices están en el extranjero y sabemos que algunos son propietarios otros rentan el edificio y operan como hotel pero tanto este este grupo como los empresarios nacionales pues acuden a los mayoristas que están en el extranjero que es allá en donde venden sus paquetes que es allá en donde en donde se genera el mayor número de de visitantes de ocupantes etcétera ¿cuál es el beneficio real en impuestos para el país? porque la demanda de servicios es mucha muchísima están todos los servicios que otorgan la zona hotelera el agua las buenas instalaciones el excelente boulevard todo lo que se invierte en esa zona y los impuestos yo supongo que quienes compran sus paquetes en el extranjero pues ahí los pagan finalmente esa empresa es la que está haciendo la venta y la que está generando un ingreso y por lo tanto un tributo y entonces ¿cuáles son los impuestos que se pagan aquí? que pagan los operadores y que pagan los hoteleros porque tampoco podemos considerar la nómina a raíz de las pagadoras ¿eh? este ahí hay vuelta también a muchas otras circunstancias y ¿de verdad? en el renglón tributario es tan importante la derrama que provocan los hoteleros es una adaptación tributaria real estamos soñando con que ay pues que bien que somos el número uno en turismo sí pero y va compensado con con el gasto que provocan ok de menos un ingreso que si percibe el estado me refiero a méxico es el impuesto al valor agregado sí porque estamos hablando de que pues todo el servicio en fin lleva un IVA hotelero restaurantero etcétera y ese cuando tú llegas ya con tu paquete todo incluido ya no pagas nada bueno no pero el hotel el hotel finalmente el operador hotelero le va a facturar al extranjero al mayorista como se mencionó y le va a facturar pues lo que el servicio que le prestó a ese turista que vino físicamente y le va a cobrar el IVA desde luego es un IVA que como platicábamos otra vez se lo reembolsan a la hora que compra los colchones y que compra las camas y que ahí viene de regreso tiene el derecho al acreditamiento definitivamente por la forma en la cual está estructurado el impuesto al valor agregado de ahí que yo mencionaba una forma de que el gobierno pudiera captar tener mayor captación a través del IVA o sea a la entrada y a la salida que fuera únicamente a la importación y al consumidor final si habláramos de consumidor final el consumidor final volvemos a lo mismo sería en este caso el operador el mayorista al cual le va a facturar el hotel y va a recibir el IVA no habrá pagado IVA por todos los insumos que haya comprado ni por todas las prestaciones de servicio que le dieron y bueno enteraría completo el IVA tal cual lo cobró se lo estaría enterando al fisco pero bueno por la mecánica por el procedimiento de determinación del impuesto a pagar pues tiene el que cobra el que acredita y entera la diferencia tenemos allá un impuesto que sí capta el estado el otro pues el que sea a través de la nómina el 2% sobre nómina bueno el 2% sobre nómina el hospedaje y todo hablando de los federales pues el impuesto sobre la renta por los trabajadores que si no los paga él los debe pagar la pagadora esto ya no nos vamos a meter en ese aspecto ¿no? y finalmente porque está muy espinoso ¿verdad? y finalmente el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que perciba el hotel porque no solamente tiene los ingresos que le vaya factura al mayorista sino muchos otros servicios que prestan de manera normal aquí en territorio nacional yo mira un concepto que es importante destacar y creo que ayuda a aterrizar la idea y sobre todo la obligación está en la ley de impuesto sobre la renta también la fuente de riqueza si es proveniente de territorio nacional luego entonces en el caso particular de la ley de impuesto sobre la renta debiera de darse el supuesto del pago en territorio nacional concretamente lo marca así los extranjeros que se encuentren fuera del país pero la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional se tiene luego entonces que generar el pago del tributo en territorio nacional eso está claramente mencionado en la ley del impuesto sobre la renta que es incluso la misma ley en el artículo segundo viene precisamente el precepto de los tratados para evitar la doble tributación ese es otro asunto eso es pago allá pago acá bueno en aquel país o en nuestro país voy a acreditar y a decidir donde acredito lo que ya pagué ya para no pagarlo dos veces no sumar dos veces el mismo ingreso y ustedes que siempre están metidos en esto en estas cuestiones de números ¿han visto los reportes de los bancos con respecto a su pago de impuestos? nos vamos al corte enseguida volvemos bueno pues creo que vamos a tener que dejar lo de los bancos con el anartoxismo nada más que a seguir pagando intereses sobre intereses platícanos lo del impuesto sobre la renta sí retomando el impuesto sobre la renta y tomando las palabras de aquí de nuestro compañero Sergio este de acuerdo con el artículo primero de la ley si están obligados al pago del impuesto de la renta los residentes en México sin importar si son personas físicas o morales por la totalidad de los ingresos que perciban sin importar la fuente de riqueza esto es una persona residente de México percibe ingresos en Suiza bueno pues técnicamente conforme a la ley debe de acumular esos ingresos la misma ley le permite que si pagó un impuesto en Suiza en Canadá o donde fuera pudiera acreditar ese impuesto que hubiera pagado independientemente de que si tiene acuerdo para evitar la doble tributación o no tiene derecho al acreditamiento lo que cambia cuando hay el acuerdo internacional para evitar la doble tributación es que las tasas son preferenciales por ejemplo si un extranjero aquí le voy a retener un impuesto y este y aquí mi tasa fuera del 25% y hay acuerdo para evitar la doble tributación pues probablemente el acuerdo me diga le vas a retener solamente el 5% ¿por qué? porque la mayor tributación la va a pagar en su país el mismo beneficio es para México nuestros nuestros nacionales que perciban un ingreso en otro país donde tengamos tratado internacional bueno ahí le aplicarían una tasa baja para que la mayor contribución la pague México si ahí el suelo le retuvieron el 5% pero aquí pagaba el 28% bueno pues 28% menos 5% el otro 23% lo contribuye aquí en México los demás que están obligados al pago del impuesto de la renta en México son los residentes en el extranjero con riqueza en territorio nacional respecto de los ingresos que perciban por ese establecimiento permanente y los residentes en el extranjero que sin tener establecimiento permanente tengan únicamente una fuente de riqueza de México que en este caso se da mucho aquí en nuestro estado los que tienen una propiedad y que la están dando otorgando en arrendamiento uso goce temporal de inmuebles y esos que no están contribuyendo creo que la entidad federativa en este caso a través de la auditoría del gobierno del estado han establecido por ahí algunos programas para captarlos para que de alguna forma ellos contribuyan no sé qué éxito han tenido creo que no mucho pero vamos ahí tienen un filón de donde pueden percibir más ingresos todavía no hay una legislación al respecto completa para poderlos integrar no la legislación está está en impuesto a la renta yo retomando lo de Héctor está esa correspondencia que menciona Héctor en materia de impuesto a la renta y homólogo que existe en el extranjero el asunto quizá que es lo que tú comentas a ver si no estoy malinterpretando las cosas es que sucede con los impuestos de carácter local y que son competencia por cierto de la recaudación de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado por supuesto se tendría que yo desde mi opinión particular se tendría que tributar aquí particularmente el impuesto al hospedaje y el impuesto a la nómina pues luego entonces porque aquí se está prestando el servicio de hecho haciendo un análisis este aquí con los compañeros de la ley del IVA y su evolución justamente IVA tenía muy muy claro la posición de que en el momento en el lugar donde se prestara el servicio es donde luego entonces tendría que donde se hace la adquisición así es pues nos tenemos que les agradezco muchísimo su presencia y óiganme esta ilustrada que me dan que las mesas hombre muchas gracias gracias por la invitación y que esperamos contamos entonces con la PRODECOM con ustedes así es por favor cualquier duda que tengan los contribuyentes que se acerquen con nosotros con mucho gusto estamos para servirles gracias gracias muchísimas muchísimas gracias a usted por el favor de su atención que se acerquen 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 que se acerquen